...participar obviamente de combate de esta manera. Ahora sí quiero mandar un saludo de cumpleaños para Kiadita Toroveo, que cumple cuatro años de parte de su papito. Y les cuento una cosa, P&G nos está traiendo una mega promoción. El equipazo P&G está cada vez más cerca, así que nos juntan otras etiquetas de productos P&G, como por ejemplo, Head & Shoulders, ajá, 3G LED también, Pantene, AC, Oral-B, Pampers y muchas marcas más. Porque este equipo se viene hasta con, escuchen, venga, 100 mil dólares para regalar todas, absolutamente todas las semanas. Gracias, P&G, así que vayan juntando sus etiquetas, que pronto les vamos a decir cómo las tienen que utilizar. Mi querido Pipi, venga por acá. Hay un empate. Hay un empate, eso quiere decir que esta prueba va a determinar el ganador del día. Así que, capitanes, elijan un combatiente de su repetido equipo. Hombre, ya están Mario Ibarren por el equipo rojo y Ernesto por el equipo perro. Ya saben cómo es esto, ¿no chicos? Mucha suerte. Pasa por abajo, agarra la banderina, suben, lo amarran, luego bajan y toca la campana. El primero en tocar la campana le da la victoria a su equipo. La cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Combate, comienza esta definición aquí en combate. Vamos a ver qué va a hacer primero. Vamos a ver quién toca la campana. Se va bastante rápido Ernesto, que tiene un estilo totalmente diferente de Mario Ibarren. Mario Ibarren ya está a punto de amarrar, ya amarró. ¡Ay, salta con todo! Vamos a ver quién toca la campana. Se tropella, se tropella, se tropeza. ¡Ay! ¡Ya le ha tocado! ¡Ay, Mario Ibarren pierde la oportunidad! Y el día de hoy, el equipo verde. Vamos a ver, un segundo, un segundo. Vamos a ver la repetición, porque saben perfectamente que tiene que tocar el último peldaño. A ver, a ver, ¿qué pasó? Vamos, no, más atrás, por favor. Eso no, eso no está en duda. Es cuando el señor Ernesto baja. No, más atrás, por favor. Bueno, cuando graban el andamio, a ver, dicen que tenía que pisar el último peldaño. A ver, justo donde estaban ahí. Vamos a ver si es que lo hace. A ver, ahí está ahí. Ernesto. Y vayan verificándose que Mario... Si lo hace, no importa, eso vale. Pisa el último peldaño. Pisa sin ningún problema. Por lo tanto, el punto se lo lleva el día. El equipo verde. Sigue reclamando el equipo rojo. Y ahora sí, como fin de fiesta, esto de acá no tendremos que hacer el día de mañana, porque ya está con nosotros, cumbia. ¡Está! Ahí está el señor John Kelvin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y Leonard León? Chicos, gracias por estar aquí. Ahí está. ¿Cómo está, mi querido John Kelvin? De Sweetwater. Muy bien. ¿Qué tal? Sí, Jonathan. ¿Cómo está? ¿Te dejo este micro, entonces? Felices. ¿Tiene la segunda silla promocional? ¿Qué nos van a cantar? La otra, pídelo en el Facebook, en todas las radios nacionales. La premisa musical. Nos vamos a Japón. Gracias a Jorge Sarmiento. Allá vamos. Gracias, Perú Music. ¿Con qué nos deja que cancilla? La otra. La otra. Para mis amigos de Barrio King, en el Callao, los cuatro domingos del Chifú Callao. Barrio King. ¡Ajá! ¡Tú ya estás! La otra. Como todos las llaman, no tiene la culpa de lo que ha pasado. La otra. No hubiera existido si no hubiera muerto el amor en nuestros labios. La otra. Como todos le dicen, no estaba en mi mente, ni estaba esperando que me hicieras daño. La otra. La que según todos robó mi cariño, no sabía nada. La otra. Como todos las llaman, no ha sido el problema, ni ha sido la causa. La otra. Llegó en el instante, en que despreciaste el amor que te daba, tirándolo al suelo. A la que llaman la otra. Recogió los pedazos del alma que tú destruiste. Lo cortaste en tus brazos con tanta ternura y la quise. Hoy ocupa el lugar.